No, 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 papi, queda detrás de aquí. ¿Está aquí? Oh, Mario, el tapa es que veo. ¿Está aquí mismo? Del otro lado del río. Ah, sí, vivo, pero no lo veo. De donde vinimos. Ah, ok, ok. ¿En qué parte? No, en la pechozca, me. ¿Le di? No, ahí se echó para atrás, él. Ahora sí, papito. Papito jalapeño, mío, en todo el buchetén. Ay, lo que te digo, mío, ya yo tumbé una crema. No, no, no puedo, tengo esto parado.